...sin democracia, que no le salió el artículo 33 del poderazo de México, ¡decienda México! ...decienda, ahora, libertad, porque tiene la ventana de esto aquí, ¡decienda! ...con la libertad, porque no hay contra de un inmigrante que quiere progresar, ¡decienda! ...decienda, pero no por eso, eso es lo que se pide, ahora que una ciudad tiene albergues, ¡decienda! ...que manifestantes, exacto, es lo que resalta aquí. ...de Perú, de Ecuador, ¿cómo voy a creer que es el Perú? ¿De qué manera creer? ¿Qué onda más? ¿Todo qué hago? Aquí lloran un poquito. ¡Eso es todo! ...con 30 millones de pesos, ¿no? ...con 30 millones de pesos... ...obviamente se nos van a liberar, para seguir los planes. Si son planes de ataques internacionales, terroristas, o golpes, todo lo que sea, a mí no me interesa. Yo lo único que quiero es que aquí en Tijuana no vayan a hacer lo que se intenta hacer, que se vayan por mi fiscal y que se vayan por aquella frontera. Pero aquí en Tijuana no me la van a manchar, porque mucho hemos trabajado para limpiar el Tijuana. ...mantener el orden y la tranquilidad. Dejen a la gente que se sume, invitarla... ...está en transmisión en vivo, ¿qué le puede decir a la gente de Tijuana? No, mira, lo único que les puedo decir es que nos apoyen, porque si no nos apoyan ahorita, el día de mañana van a estar suplicando, suplicando el apoyo de todos los demás ciudadanos. ¿Y qué va a pasar? El temor va a ser peor. Ahorita un compañero estaba diciendo que algunos no vinieron. ¿Por qué? Por temor. Por temor. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen infiltrados mal esta batucha. Tratas de personas ya señaladas. Buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué está dispuesta esta marcha y por qué estás encapuchado? Ok, mira. Yo vengo representando a mi Tijuana, ¿verdad? La que hacemos todos los ciudadanos, que hayan nacido aquí o no. Inclusive nuestros paisanos que van y cruzan Estados Unidos. Van a salir afectados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya claramente, firmemente, el presidente les dijo que regresaran a las cabanas que protegieran sus fronteras o iba a cerrar la línea. ¿Quiénes son los afectados? Nosotros. Nosotros vamos a ser afectados porque hay muchas compartidas que van y vienen a trabajar. Hay muchas personas que dependemos de la importación. Fábricas. Todo sale afectado aquí en esta situación. Y se va a poner peor con la aceptación y los planes que traen estos delincuentes. ¿Por qué no regularon su estancía aquí en México? Porque son delincuentes. Porque les van a salir antecedentes tanto en Estados Unidos por ser deportados ya anteriormente. O en hombros por asesinatos, secuestros, violaciones. Esas personas por eso no aceptaron la ayuda que les daba México de regularse y tener una visa de trabajo. Por eso prefirieron entrar con violencia. Las personas que se quedan afuera de los albergues es porque les están tomando fotos en su mayoría y tienen miedo de que les salgan sus antecedentes. ¿Qué pasó en playas de Tijuana? ¿Por qué traer la cara cubierta, hermano? Por mi seguridad. Temo por mi seguridad, la verdad. O sea, tengo días sin poder comer bien, tengo días sin poder dormir por esta situación. Ellas temen por su seguridad. Ellas temen por su seguridad. ¿Por qué? ¿De qué manera? Siempre he hecho de exigirles que guarden orden y que se mantengan en lo que es los áreas para ellos en los albergues. ¿Pero qué dicen? No, no me gustan lo que son las reglas. No nos dejan fumar marihuana. No nos dejan hacer lo que quiéramos, así simplemente. ¿Qué pasó? Allá están en playas de Tijuana. Mi respeto para los ciudadanos de playas de Tijuana. Hicieron lo que en todo el sur de México no hicieron ni parte de otros países. Lamentablemente, su seguridad está por los suelos. Porque para que pasen así tantas personas ilegales, la verdad, está de pensarse. ¿Qué opinas de las mujeres y los pequeños que vienen en familia? Mira, eso es un tema que ellos deben de ver. Ellos, como migrantes. ¿Por qué no los dejaron allá y vinieron solo hombres? O vinieron, ahora sí que con un plan. Las personas que los traen financiando, que los traen acarreando. Esas personas están hinchando sus bolsas. ¿Y qué pasa? Allá andan en bares, van y compran cosas exclusivas. Pagan una renta en una residencia de no sé cuántos cientos de dólares diario. ¿Y qué pasa con la demás gente? ¿Dónde está la xenofobia? ¿Con ellos mismos? ¿Estás siendo igual de racista con ellos que Estados Unidos es racista con nosotros? ¿Qué es racismo para ti? ¿Qué es racismo para ti? No, la pregunta es para ti. ¿No estás siendo igual de xenófobo tú con ellos como el gobierno? Tú eres el que está dando la inspiración. No los he agredido. No he ido a insultar mucho menos. Lo único que se le está pidiendo es que se mantengan al margen de la ciudad de Tijuana. ¿Pero apoyaste la movilización violenta de los vecinos de playas? Ahí hubo agresiones, pero acabas de decir que los admiras. Y el movimiento de violencia fue entre ambas partes. Nadie sabe la versión verdadera porque los medios de manipulación utilizan la información a su conveniencia. Está filmado. A los medios les pagan cierta cantidad para que manipulen a su conveniencia. Ah, que la caiga. ¿Por qué no es algo así de lo que están haciendo? Yo, cariño. Ahora le voy a decir un poquito de este... ¿Por qué no viene asustada? ¿Sobligación? Es... Es alzar la voz. Alzar la voz por los tijuanaenses. en cuestión de la situación que está solicitando. ¿Por qué? Porque nunca nos tomaron el gobierno a hacerse las gracias. Es un problema social, quieras o no, porque esas personas se salen de albergues y tú no sabes dónde andas. Ya agarraron a unos drogándose en Camino Verde. Ya se habla de unas personas que violaron a unos malos, de esos alturaños que violaron a unos muchachos. Esto me da un impulso un poquito a un ambiente más decepcionado. Para nada. En lo personal, te lo digo, es simplemente hacer la voz, esto es manifestar nuestra inconfortuidad y buscar una solución. ¿Tijuana no es una ciudad de migrantes? Tijuana no es ciudad de migrantes. La han utilizado y la han querido imponer como migrantes. ¿Por qué? Porque está hablando de los Estados Unidos. Si muchos quisieran superarse, ¿por qué no en sus países? Trabajan, se esfuerzan. Yo estudio, yo trabajo, yo me esfuerzo lo más que puedo para sacar adelante a mi familia. Y tener un mejor país. Yo soy el... Bueno, si yo quisiera llevar los Estados Unidos de ilegal, de igualdad. hay más hay más prensa que los manifestantes prensa de todo el mundo aquí la vuelta perdón esperan dos mil manifestantes sin embargo pues no llegan a 500 no 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 que cara de pendejo 10 hijos de la chingada Fuera su madre Fuera SNDH Fuera perro Fuera A chingar a su madre A chingar A chingar Voltar a perro La chingada Buenos días señor Lo veo molesto Si que esos hijos de la chingada Están contra los humanos sin derechos Que no son derechos Aquí tenemos problemas en Tijuana Y nunca han dado la cara a los hijos de la chingada Me podría contestar sin grosería Si que estoy molesto con ellos Oiga pero usted está en contra De que están manifestando No estoy a favor Estoy a favor, estoy en contra de la SNDH Oiga entonces usted está a favor De esta manifestación Yo no lo quiero aquí pero no por otra razón Sino por la forma en que llegaron y entraron No es racismo ni discriminación ¿A usted qué fue lo que les molesto? La forma en que entraron y como se están comportando Es todo No hay racismo ni discriminación Nada de eso Es la forma en que entraron Oiga pero no cree que a la autoridad es a la que hay que obligar para que controle a esta gente No quieren No quieren ¿Cuál es señor? Freddy Aquí perdón Aquí cualquier gente nos puede invadir Aquí cualquier persona Entra como en su casa Aquí no respetan leyes No entraron con una forma de F3 Que es lo que pide migración Todos se estaban así Preventando y destruyendo Lo que son las barricadas Eso no se vale Aquí también nosotros tenemos palabra Nosotros no nos tomaron ¿Cuánto tiempo tiene que se cayó el rubín? ¿Usted de dónde es señor? ¿Perdón? ¿Usted es de aquí en Tijuana? Oh tiene 20 años ¿Pero aquí nació Tijuana? ¿Cuál es su origen? Villafontana Soy de Veracruz De Veracruz ¿Puedo estar aquí? ¿Nos puede contar cómo fue su experiencia cuando llegó a Tijuana? Todos llegamos de cero aquí viejo Llegamos de cero y nos levantamos de cero Y Tijuana es una ciudad muy noble Para el que viene a trabajar ¿Sí? Y esta gente no viene a trabajar ¿Sí? A cualquier tifanense Este señor le puede preguntar Llegó de cero igual ¿Sí? A cualquiera Nadie ha llegado así como ellos Nadie Cuando usted llegó ¿No sintió que de repente alguien le decía Oiga usted a qué viene aquí? Nunca Jamás Al contrario Al contrario me ayudaron ¿Cuál es la diferencia entonces con ellos? La diferencia con ellos es la forma, su actitud Aquí esto no es racismo ni discriminación ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la que? La actitud que le molesta Y la actitud de ellos señor Desde que tumban una reja para entrar a un país Y pedir permiso Y como están aquí Humano Marihuana Y haciendo su desastre Eso es incorrecto En cualquier lugar Que se lo hagan al presidente O al propio gobernador de aquí De Bacalifonia A ver si es cierto que van a soportar eso ¿Usted cree que toda esa gente es igual? El 90% sí ¿El 90%? El 90%? El 90% Ajá Para mí sí ¿Qué piensa usted cuando los norteamericanos dicen que los mexicanos somos violadores y somos narcotráficos? No estamos hablando de los norteamericanos con mexicanos amigos, estamos hablando de ellos No, no, por eso le pregunta ¿Qué piensa usted cuando los norteamericanos dicen que... No, no, no me quiere cambiar la pregunta Estamos hablando... No, es la misma pregunta No, no le cambies el tema No, no me cambies el tema Estamos hablando de los hondureños aquí en México No estamos hablando de los americanos Yo en México Que tampoco nunca me han discriminado Lo que se hace... Raro su acento que tiene aquí ¿Cuántos años en...? Yo tengo 20 años Yo soy de retozar No soy garocho Oh! Pues... Y nunca se le cambió el acento Entonces, díganme señora ¡Dijuanas! 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 A ver El problema es que los dejaron, que al principio les dejaron pasar. ¿Y qué es la otra? Tijuana, ciudad de migrantes, bienvenidos. No importa tu origen, color, religión, lengua, preferencia sexual, cultura, etc. Pero no necesitas agredir, romper reglas, amenazar, insultar. Ni mucho menos exigir a un gobierno que no es el tuyo. Respeta, es el mensaje que dan los residentes. Necesito cambiar el ente. Pero ellos entraron hace más de un mes por Guatemala y desde entonces no han cometido delitos. Y usted está diciendo que ahorita deben de pagar lo que hicieron hace un mes, poquitos, porque fueron como 12 los que empujaron. No, 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 yo no generalizo. O sea, si los identifican y los agarran a esos, ¿se acaba el problema? En realidad lo que debería hacer nuestro gobierno es censarlos, saber quiénes son, buscar si tienen antecedentes. Y no podemos generalizar. ¿Viene gente buena? Sí. Pero lastimosamente viene gente diciéndoles cosas que no son. ¿Cómo se llama usted? Soy la señora Juana Rodríguez. ¿Cómo? Juana Rodríguez. Aquí se debe de la palabra. Soy ama de casa. Gracias. Bueno, perdóname, me voy llegando. ¿Por qué estar aquí es, digamos, una protesta contraria? Es que yo no estoy en contra de nadie, ¿sí? Yo apoyo al migrante porque Tijuana está lleno de migrantes, ¿sí? Jamás se les ha tratado mal. Los haitianos llegaron y ni siquiera nos dimos cuenta. Se han quedado acá, trabajan y los que siguen en espera, pues algo tienen que hacer, ¿sí? Yo estoy en contra de los hondureños que vienen y provocan, si los tijuaneses no somos dejados, ¿sí? Yo no soy agresiva, pero tenlo por seguro que si me agreden, voy a agredir, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Va agrediendo? No, 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 no. En palabras. Hay muchos estudiantes que cruzan la línea todos los días a la escuela. Hay mucha gente como yo que cruzan todos los días a trabajar libre. No puedo, porque cruzan la línea, porque ellos están aquí, están completamente mal. Viní, yo estoy aquí legal y fui del trámite por este PPP para eso. Es decir, que personas no más force. Pero ahorita, no sé, ustedes si saben, aquí en San Isidro, de Estados Unidos, de aceptar 100 personas de... Sí, ahorita ya bajas de 40, ahorita bajas de 30. Vuelta a bajar a 0, pues toda esa gente vuelve a quedar aquí en Tijuana. Más problemas, te voy a meter con la gente que vende globos, más balazos. Mete con las muchachas que trabajan prostitutas, más problemas, más pleitos. Es puro malo, puro malo. No sirve. Yo creo, yo escuchar a alguien preguntar a una persona, ¿qué quieres? Que yo quiero, yo quiero México deportar a ellos. ¿Por qué esperar por Estados Unidos deportados? Bueno, los dos, Estados Unidos y México deportados. ¿Por qué entrar aquí mal? ¿De dónde eres originario? ¿De dónde eres originario? Yo nací aquí en San Diego. Vives ahí en un lugar dos mil con mi esposa y dos, cinco niñas. Dos amigos en Buenapalazco. No, no. ¿Con quién te vuelvo usted, señor? ¿Cómo se llama? Roy Grant. Gracias. Gracias. Ah, vive los toros, claro que sí. Porque eran todos contra él. Se tuvo que aguantar su dignidad de varón de que le agarraran las nalgas a su novia. Esa gente es la que está aquí. Y eso no lo queremos aquí. Tú entras a un estadio con tu novia y no te tocan tu novia. Aquí en México no se hace eso. Y allá sí. Por eso estamos en contra de esa gente. Bueno, señor, pero Donald Trump también dice que los mexicanos son violadores, roban. ¿Usted cree que también se siente... ¿Cree que es la misma perspectiva? Hay mexicanos que roban y hay mexicanos violadores. Sí los hay. Sí los hay. Pero todos los que están en Estados Unidos hacen eso. ¿Usted sabe la comunidad que hay en Estados Unidos? No, él tiene derecho a decirlo porque lo ha visto. Si yo veo a un mexicano, a un mexicano que yo vea aquí violando, digo, hay mexicano violador. Porque vi a uno y es mexicano y hay derecho a decirlo. ¿Y cree que son todos? Ya está generalizando, ¿no cree? Hay un mexicano violador y es mexicano. Y se debe decirlo. Pero en el caso de los antropenicados estaría ocurriendo igual, ¿no? Digo, estamos cayendo al mismo discurso que en México tanto ha criticado. Ya golpearon, ya golpearon a varios jóvenes de playas de Tijuana. Ya los golpearon. Y se les ve el tatuaje MS. ¿Y tú sabes lo que significa MS? Entonces, mira, vamos siendo objetivos. Vamos siendo objetivos. Pero no es generalizar. Eso no es inmigración. Eso no es inmigración. Lo sabe el más tonto lo sabe. No es inmigración. No es necesidad. Traen relojes, traen anillos, traen celulares. Si yo tengo necesidad, tengo hambre, vendo mi celular, vendo mi anillo, vendo mi reloj y le doy de comer a mi familia. Y no entro con violencia. Mira, irrita sobremanera la forma en la que tiraron la frontera sur. Todo por la negligencia del gobierno federal. Yo te juro que si yo hubiera sido el gobernador de Chiapas, no entran. No entran. Te juro que no entran. Tu malestar principal, ¿cuál es? Reforzo, reforzo. ¿Perdón? Tu malestar principal, ¿cuál es? El que no ha... ¿Cómo violentaron la frontera sur? ¿Cómo la tiraron? Tiraron piedras. Insultaron. Nos siguen diciendo que somos... Tú sabes lo que... Si están atentos a la información, ustedes saben lo que opinan. No soy grosero. No digo groserías. Por fin. No, no, yo no soy grosero. Pero si tú escuchas la noticia... No, 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 yo no soy grosero. ¿Cuál es el grosería? Artemio Peralta. ¿O sea de dónde es? De Veracruz. Señor Peralta, nada más. Esto pinta para largo. ¿Qué va a pasar si se quedan los centroamericanos en Tijuana? Mira... ¿Qué medida va a tomar? Si se quedan... Si se quedan los centroamericanos en Tijuana, López Obrador al tercer año se va. Él dijo que va a someter su mandato a votación nacional. Y si él no los saca de México, al tercer año López Obrador se va. Porque los mexicanos los llevamos a donde están. Y ya abrió la boca además y dijo que va a ofrecer visas de trabajo. No debió hacerlo. No debió ser ahí. Hay intereses, hay intereses. No sabemos de quién, porque no dan la cara. Hemos sido reprimidos por el gobierno federal por muchos años y queremos un cambio. Por eso votamos por López Obrador, pero se está equivocando. Se está equivocando al permitir que entren los centroamericanos. Siguen llegando a más. Están exigiendo buena comida. A las familias de Oaxaca les tiraron las comidas en los pies. ¿Tú crees que eso es gente necesitada? Yo cuando tengo hambre tomo lo que me den. Y ellos no. Por favor. Por favor. No, no, no. ¿No se va a decir? Porque todos los hondureños tiraban la comida. Los que estaban en esa mesa, que eran como 20, 50, tiraron la comida. Y 20, 50 representan a 5,000. Uno que haya sido mal. Yo, si tú me das un taco y te lo tiro, ¿qué dirías? ¿Qué sentirías? Diría que usted tiró el taco. Lo que los mexicanos tiraron el taco. Estoy dando un ejemplo. Entiéndeme el ejemplo. Con que te tiren. Con uno que te tire la comida. Y es malagradecido. Y no merece que se me den. Pero es un individuo, no es un colectivo. No importa. No importa. Todos traen la misma cultura. Tienen la misma cultura. ¡Vamos! 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 Yo sí vengo de fiesta, vengo a celebrar a mi país. ¿Por qué vienes a celebrar a su país? Yo sí, yo no soy reportera. ¿Cuál es su motivo? Yo de hecho, yo de hecho, mira, soy ciudadana mexicana, soy ciudadana americana, he luchado por años por el futuro de México. Defiendo a la gente que no ha tenido derechos aquí en México. Trato de ayudar a los animales y todo lo que pueda, a todos los animales que están en la calle. Me preocupa mucho el futuro de México, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por los migrantes? No, no soy parte de ninguno. ¿Por los migrantes? ¿Los migrantes? ¿Los migrantes en Estados Unidos? Los migrantes con nacionales que están aquí, mexicanos también. ¡Ah, claro! ¿Sí? ¿Sabes cuántos migrantes hay viviendo aquí en el canal? No, no, pero ¿qué ha hecho por ellos? ¿Qué ha hecho? Sí, por usted, por los migrantes con nacionales aquí en México. Hay que buscar por sus derechos. ¿Ok, cómo? ¿Qué ha hecho? Hay que ayudar a, a esforzar al gobierno, hay que obligar al gobierno. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cretan mil? ¿Cretan mil? Sí, sí, por favor. ¿Yo en lo personal, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer más que hablar en contra del gobierno y pedirles que los ayuden? ¿Qué puedo hacer? Tú dime a mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Por los migrantes? 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 Estoy representando ambos. Tengo dos pasaportes. Tengo dos pasaportes. ¿Tengo aquí como un ciudadano, o? Sí. Decisos de estar en México, cuando estoy en México, estoy aquí como un ciudadano mexicano. ¿De acuerdo que te apoyas entre ambos? Sí, yo estoy. ¿Por qué apoyas en los Estados Unidos? ¿Cómo apoyas en los Estados Unidos? No, no estoy pensando en los Estados Unidos, ahora estoy apoyando México hoy. Y no solo apoyas los mexicanos hoy, me apoyas los mexicanos, me apoyas los juzgaros, me apoyas los Nicaros de Nicaragua, me apoyas los guatemalas. Porque por qué están viviendo el modo que vivas en sus países? ¿Por qué tienen que estar aquí? ¿Por qué están aquí hoy? ¿Por qué tienen que descansar de su país y dejar sus familias? ¿Por qué no tienen los recursos en sus países? ¿Por qué tienen que venir a otro país? Yo soy un supporter de ellos estar en su país y luchando por su país. Si fuera legal, sí. Infortunadamente, el gobierno en América no quiere darles asilo ahora mismo. ¿Qué va a pasar con todos estos emigrantes ahora mismo? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir si el presidente Trump no los dejó? ¿Dónde van a estar aquí en México y vivir en la calle? ¿Dónde van a estar aquí? ¿Crees que eso es la mejor manera de hacer? Cuando tienen casas en Nicaragua, cuando tienen casas en Honduras. No creo que eso es donde deberían ir. Que su gobierno les diera trabajo, que les diera los recursos que necesitan para quedarse en su país y no tener que venir a vivir aquí, a la calle, a dormirse en la calle, a tratar de luchar por el sueño americano que ahorita el presidente de Estados Unidos no les quiere dar. Ahorita nosotros tenemos el derecho de decir quién entra y quién no entra a nuestro país. Y el presidente Trump ahorita está diciendo no les puedo dar entrada a mi país. Y deben de respetar eso porque el país es de los americanos y del presidente y del gobierno. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno entonces? Señoras y señores de Donald Trump, ¿qué opina de que el gobierno se está trañando cruzando la frontera las ideas que tiene este señor? Pues mira, yo pienso que la mayoría de las ideas son erróneas. Yo soy mexicana, yo nací en México. Tú te puedes meter a mi perfil desde hace años. Yo amo mi cultura, amo mi comida, amo mi mariachi, amo todo. Yo soy amante de la cultura mexicana. Lo puedes ver desde hace años. Te puedo enseñar años de pruebas de cómo soy y dónde vivo. Pero desgraciadamente la gente se ha creado un concepto erróneo sobre nuestro presidente. Se ha creado... Él usó palabras que a lo mejor no debió de haber usado. Yo no soy delincuente. Yo no creo que tú seas un delincuente. Yo no creo que tú seas un delincuente. Estás dando noticias falsas, mija. Tú estás dando noticias falsas y estás cubriendo algo que no deberías de haber cubrido. Yo no sé, ella no invoco yo. No me invito. Mira, ve lo que pasó. Yo no invoco yo nada. Ok. No, yo no invoco yo nada. Porque están con noticias falsas. Esta mujer, esa es la marcha. Ok, yo no organizé esta marcha, no. ¿A quién me están haciendo una cuna? ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es María Chamblinson. Mucho gusto. Ok, te puedes salir, por favor, y vete a apoyar allá donde estabas. Yo apoyo a México y por eso estoy aquí en mi país. ¿De qué estás hablando? ¿Estás segura que son hijos? Los pobres niños que están en la caravana. A mí me da mucho pesar ver a esos niños. A mí me da mucho pesar que tengan que venir. ¿Por qué estás diciendo que el presidente, que el pobrecito dio las pobres palabras? Pobrecito el presidente no tiene nada de pobrecito. El presidente Trump no tiene nada de pobrecito. El presidente Trump a lo mejor no usó las palabras correctas en contra de nuestra gente. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la necesidad como mexicanos de huir a otro país, dejar a nuestras familias, abandonar a nuestra familia y no poder regresar porque tenemos que huir de la pobreza en México. La solución no es irnos a otro país. La solución es luchar en contra de nuestro propio gobierno. ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. Eso. A eso se lo pensamos aquí. Que lo saquen aquí. No, no, mira. Yo no estoy en contra ni de los gringos, ni de los mexicanos, ni de los nicaragüenses. A mí me gustaría tener una varita mágica y arreglar su situación allá para que pudieran vivir felices en su país. Hay muchos noticieros aquí que han estado chayoteando la noticia y la cambiaron a su versión, ¿verdad? Está aquí a Telemundo, Univision, CMN. Mueve las cosas, ¿verdad? No sean mentirosos, digan la verdad. O sea, pongan también las noticias amarillistas. No echen mentiras. Pongan cuando la gente se pone a usar vicios, usan marihuana. Cuando se metieron 30 personas a una escuela de niños. Creo que me confundiste. Ajá. No, 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 yo estoy aquí apoyando a México. No, espérate, discúlpame. Ajá. Sí, ajá, perdón, discúlpame, te malinterpreté. Tienes razón. Pero sí, o sea, los amarillistas, o sea, si no van a ayudar a apoyar, por favor, váyanse, por favor, de aquí. Sí. Porque no corten, por favor, la noticia. No la manipulen. Ajá, por favor. ¿Qué opinan los centroamericanos? ¿Qué opinan los centroamericanos? Ajá, váyanse tanto para atrás, vaya la señora. Oye, oye, entraron de una manera muy violenta, en primer lugar, ¿verdad? Esa no es la manera muy violenta, a un país, ¿verdad? Y han sido apoyados por todo el gobierno y no es una porfa, ¿verdad? Y ahora nos están invadiendo y nos han estado amenazando, ¿verdad? ¿Quién es su nombre? María Tomlinson. María? María Tomlinson. Tomlinson. Digo su nombre. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Así es, señora! ¡Vamos! Estaba aquí con nosotros la señora. Ella era la primera que estaba aquí desde las nueve. Esta señora está aquí desde las nueve de la mañana. ¿Por qué nos quiere fuera, señora? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Pues, ¿qué no han hecho? ¿Qué no han hecho? Nos dejaron sucio y íbamos pasando por las playas. Íbamos pasando por las playas y dejaron excremento en todo el camino. En todo el camino y comida esa que les dieron. No, no los queremos aquí. Es definitivamente no. Nosotros somos unas señorías grandes y queremos tranquilidad. No queremos ese abuso que nos dicen. ¡Ay, los queremos! No queremos ese abuso. ¿Cuál es su nombre? Berta Alicia Oaxaca y Celia Gómez. Celia Oaxaca igual. Gracias. Celia Oaxaca. Celia Oaxaca. Celia Oaxaca. Celia Oaxaca. Y es prensa y con esta playera diciendo que México es the ship. Esto va a implementar los índices adictivos de nuestro país en una manera exponencial, por eso estamos en contra de que entre más gente ya a Tijuana, ya son muchos. Tú puedes hacerte una cuenta por el Chaparral y te vas a dar cuenta que hay un montón de manos en patruchas, ya están ahí. Yo vi a cuatro ayer. Todos actuados, todos con el MS en la cara. ¿Dónde es originario usted, disculpe? De Tijuana. ¿Usted es originario de Tijuana? Perfecto. Platíquenos, ¿qué opinión le merece el hecho de que Tijuana actualmente, a nivel mundial, después de las declaraciones y los movimientos que han surgido por esta caravana? Sí, sí. Nos hacen de xenófobos, de racistas, que somos la vergüenza nacional. Ellos pueden decir lo que quieran porque los medios de comunicación están manipulando la información y haciéndolos ver como buenos a ellos y malos a nosotros. Pero jamás hemos nosotros levantado la mano, ni lo haremos, contra las familias que vienen y quieren progresar en Tijuana. ¿Hay quienes comparan al alcalde de Tijuana con Donald Trump después de sus declaraciones? No, para nada, para nada. Y aparte, el alcalde de Tijuana ya se retractó sus declaraciones, como un perrito sumiso fue, y dijo... Ay, perdón, eh. Perdón. Fue y dijo que se retractaba, que no significaba nada lo que él había dicho, ¿sí? Así que el alcalde nos dejó solos nuevamente, como sabe hacerlo. Se sienten solos en esta ocasión, por el alcalde. Por supuesto que estamos solos. Por supuesto que estamos solos. ¿Qué quiere decir tu camiseta? Tu camiseta. Tu camiseta. Ajá. ¿Qué quiere decir? Es una expresión de que, pues, México es chingón, ¿no? Es una expresión que hace un par de años se lanzó, de una marca mexicana, haciendo referencia a que México es chingón. Pero eso no es chingón, eso es mierda. Bueno, mierda, eh, traducido, no, traducido literalmente es sí, pero la expresión anglosajona, it's a shit, es chingón, ¿no? Es algo, algo bueno. Esa es la expresión traducida en Estados Unidos, sí. Ay, qué prensa es. No viene pidiendo. Hay que informarnos. Sí, no, pues, es que es un insulto. No, no, no. Se ha claudar controvertido. Es algo que aseguran, digo, en redes sociales, que el tema de los migrantes, o sea, centroamericanos, aumentaría los delitos y los crímenes en Tijuana. Sin embargo, antes de su llegada, Tijuana estaba manchada en cuestión de sangre y delitos a nivel histórico, y a nivel nacional, una ciudad un poco peligrosa. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Por qué no se manifestaron antes de, en contra de la violencia o de la inseguridad, como lo comentan ahora? Porque estas personas vienen en caravanas muy grandes y vienen a incrementar ya, por eso ya los que vivimos en Tijuana ya no vamos a permitirlo. No vamos a permitir que ellos vengan a incrementar la violencia que ya tenemos. y ellos vienen con intenciones que no sabemos ni qué esperar de ellos. ¡Bien! 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 Nadie viene de todo mundo. Pero no fuera la selección ¡Aquí están! ¡¿A dónde están?! ¡¿A dónde están los mexicanos?! ¡Todos nos expresamos en las redes! Y decimos ¡Que nos duele Tijuana! ¡¿En dónde están?! Los medios muestren la verdad, lo bueno, lo malo y lo feo, por favor. No traten de mostrar todo, victimizarlos, muestren los daños que han causado también. ¿Por qué están en un parque adonde hay poca recreación para los niños de Tijuana, de la zona centro? ¿Por qué permitieron que estén ahí? Están desecando al aire libre. No se puede, señores. No es justo. No se vale todo lo que está sucediendo. Y ahora están en el parque moririo, por nuestro parque moririo. Es la única área de recreación para los niños, para la gente que vive, para la gente que vive. Porque ellos están apoyando esto. Porque ellos, como ya se van, nos quieren dejar todo el problema. Porque no han parado, las federales no han parado a los que vienen. Porque quieren que se amondonen. Ahora, nos afectan a nosotros en la manera de que cruzamos todos los días. Cierran la frontera, ¿qué va a pasar? Estos vienen con la intención de irse en manada. Y eso es lo que yo estoy aquí haciendo. Yo no estoy en contra de ninguna, de nadie. Yo también emigré a Estados Unidos. Hice mi vida, pero tranquilo. Estos vienen con la intención de invadir otro país. Es demasiado. Tenemos tantas broncas con tantos criminales. Tienen los de la Mara Salvatrucha. Que se van a integrar al crimen organizado aquí. Porque ya los están esperando para meterlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Más muertes, más asesinatos. Ahora, si los propios mexicanos nos estamos matando. Y todavía traerles de afuera para que nos maten. Óigame, por favor, ¿de qué se trata? ¿Qué sale a perder a Morena el gobierno? ¿Qué es lo que están intencionando? ¿Cuál es el pretexto de Donald Trump? Ahí está la prueba de que tenemos que hacer el muro. Bueno, esa es la intención del señor. De mí se acuerda. Todo esto que está pasando lo va a sacar el ATL para su promoción. Porque él fue el que financió todo esto. Se ha sabido que el que viene organizando todo esto tiene estudios de Harvard. Viene con Berkeley también. Ahora, no es un tonto el hombre que está haciendo esto. Vive de la comunidad leyes típico, ok, de lo que le apoyan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vienen, nos avientan a todos aquí. Uno está con la intención de que, mija, usted no salga. Mijo, no salga en estos días porque hay cabrones que vienen violadores, vienen asesinos porque son sanguinistas. Ellos vienen con experiencia de la guerra de El Salvador y de Honduras. ¿Qué hacen? A ellos no les importa darte un cuchillazo por la espalda, sacarte tu cartera e irse. Porque están acostumbrados a esto. Igual que los del narco. No les duele. A mí me duele ver a las familias inocentes, a los niños y a los papás jóvenes que vienen con todo un sueño que le han formado para que vinieran a hacer bola. Pero no saben que son víctimas de toda la delincuencia que se viene organizando. Y la verdad, sí incomoda. Entonces, ojalá y el presidente de Tijuana haga algo y los pare y que los traigan organizadamente en grupos de 50 que vayan, apliquen lo que tienen que hacer, pero no así. Ni retar a las leyes de Estados Unidos ni a los de México. Entonces, ese es el mensaje que para mí, yo estoy aquí por eso. Porque no me puedo quedar callado. No puedo estar en casa, acostadito, esperando a que empiece la violencia. Hay que empezar ahorita. Si están en vivo, vénganse. No hacer desmadre. Hacer bolita, que vean. Si yo tengo que arriesgar mi vida, si vienen ellos en bola, ni modo. Pero no voy a permitir que vengan aquí a Tijuana, que aquí nací, que de aquí soy, a que vengan a hacer sus despapalles como lo han venido haciendo en Querétaro, en Chiapas, en México, en Oaxaca, todo lo que han venido haciendo. ¿Qué han hecho en playas? Salieron, se fueron caminando, desobedecen las leyes, no quieren organizarse, no quieren sándwiches ya, ya no quieren frijoles. Dicen, ¿y la carnita asada cuándo? Sí o no, es lo que vienen diciendo. Entonces, yo, como si fuera inmigrante en su caso, gracias por lo que me diste, voy a barrer la calle. Es como si llevas a un invitado en tu casa, estás en tu casa, no me pagas, pero limpias de pedida para agradecer. No, estos no, estos se creen que se merecen todo. Vienen con un lavado de cerebro cañón. Vienen protegidos. Sí, vienen protegidos, tanto por el gobierno de México, Enrique Peña Nieto es uno de los culpables, y aunque diga que no, porque si él hubiera querido los para en Guatemala. Pone a todo el ejército que ha puesto, así como manda a matar a los 43, a todos los que se han revelado, ¿por qué no los paró? La Antelolco sigue vivo. Sí, ¿por qué no los fue a parar? ¿Por qué? Porque él los viene financiando. ¿Qué le cuesta ver para poner puesto el ejército y decirles, hey, mátenlos, así como matan a los 43? Claro que no es un decir, no es que quiera yo muerte, sino porque a ellos sí le dan órdenes que maten a nuestros estudiantes y a los de afuera los protegen. ¿Le tienen miedo a los derechos humanos? Pues desde entonces hubieran parado. La verdad estábamos viviendo una incertidumbre muy cañón aquí en Tijuana, todo se ve tranquilo porque todavía no llega la manada que se esté, perdón la expresión, todavía no llegan las demás personas. Pero la verdad, ojalá y el gobierno, ojalá y el señor Castelluz ponga un alto hasta que llegue el otro gobierno y que pare todo esto. Muchas gracias, estoy aquí todo lo que tengo que decir. Ya me desahogué, ya estoy llego. El mensaje de otro residente de de playas de Tijuana. ¿Qué estamos haciendo? Eso no es justo. Ya quedamos, ya conforme a eso respondo. Si ustedes les pregunten que son muy inteligentes, porque estas personas, los reporteros, en su mayoría, están terquiversando las noticias para ponernos a nosotros como los malos, como vuelvo a repetir, ellos como los buenos. Así que sean inteligentes en nuestras respuestas. Sí, claro. Uno lucha por lo que está acostumbrado uno. Nosotros estamos en contra de la delincuencia, no de las familias, no de los niños. Vamos a tomar unas imágenes de un poco más lejos para ver el escenario que está aquí en este lugar. No, no. No, no. No, no. Honestly, I came here and they have welcomed me. I have to take what they give me. You cannot complain. You cannot, you know, be ungrateful, as the people of Honduras have been, of South America. They come here and they have tried to make some crimes. They pollute the city here. y yo no creo que eso es correcto. Yo creo que tú llegas y tú tomas lo que puedes hacer. En tu percepción, ¿es el caraván peligroso? ¿Es un riesgo para la comunidad? Yo creo que eso, sí, absolutamente. Ya sabes, ellos se acercaron en el norte de México y mira lo que hicieron. La caravana ve peligro en la caravana. Ella está agradecida de lo que México le da. Y yo no creo que eso es correcto. Sí, algunas personas en la social media son racistas en esta área. ¿Dónde está tu respuesta? No lo creo. No creo que son racistas. Yo creo que solo quieren paz. No quieren a la gente venir aquí. No quieren a la gente haciendo crimes. No quieren a la gente... Y yo creo que eso es. No creo que somos racistas. Ella dice que no es. Ella piensa que no, no son racistas. Solo no quieren esta clase de personas aquí en Tijuana. No, no, no han venido ni racistas aquí en Tijuana. No hay racistas aquí. Mónica, ¿cuántos años has vivido en Tijuana? Yo he estado aquí cinco años. ¿Eres un ciudadano de México o no en América? Soy un ciudadano de los Estados Unidos, pero tengo la tarjeta de papel. No, 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 no. Yo soy un residente. Sí, yo soy un residente aquí. ¿Tienes cinco años viviendo aquí en Rosarito? ¿Perdón en Tijuana? ¿Perdón en Tijuana? ¿Perdón en Tijuana? ¿Perdón en Tijuana? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? Yo estoy en Rosarito, pero me olvido que estoy en Tijuana. Sí. Y esto es lo que no me gusta. No sé si, como dice él, que es una expresión, pero no sé. No me gusta lo que significa. Probablemente es un slang, pero no. Menos en este momento. Tijuana en Tijuana en Tijuana en Tijuana. y y y y y y damos vuelta a esto indeseables nuestro país tira piedras a tu presidente griten en su país los ángeles california era de méxico entonces el gobierno del estado ni un peso a migrantes mejor pague a los maestros e interinos la federación tiene que enviar los recursos al gobierno del estado por eso no ha pagado ahora la federación dice vamos a mandar 80 millones de pesos al gobierno del estado para que atienda a los migrantes mejor manda el dinero para pagarle a los maestros a los interinos que tienen dos años mínimo un año y y y y y y y hay muchos interinos que no han recibido en un solo quinto y el que menos tiene un cico terminado completito sin haber recibido una sola quincena y los traen a vuelta y vuelta tengo familia, vengo de maestro pero usted es empleado en qué cosa no, yo tengo mi trabajo soy empleado soy hijo adoptivo desde hace 40 años y si algo tengo y si algo soy se lo debo a esta mi querida la voy a defender como sea ¿cuál es su nombre? bueno, ahora vamos a modernos ay no no, 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 no Hysters walking see them they're going to close to America to pillagal that's the whole idea I remember back in theHAN we have to adjudicate Hola, ¿cómo está? Bueno, buenas ¿Qué está pasando con él? ¡Cómo entraron! ¡Cómo entraron! ¡Hay reglas! ¡Hay reglas! ¡Hay reglas migratorias! Las mismas que nosotros hacemos para cruzar a Estados Unidos No respetaron la soberanía del país No respetaron, invadieron Tumbaron puertas No respetaron a México Son invasores Son invasores Tira la comida No son inmigrantes, son invasores Vienen a burlarse del mexicano ¿Dónde está el senador Bonilla? ¿Dónde está el pata? ¿Dónde está Kiko? Tenemos dos mil muertos al año ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el pata? Aquí nos está en la fecha Tenemos dos mil muertos ¿Y cuál no tiene problema? Muchos mejores gobernadores ¿Dónde está Kiko? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquellos gobernadores Aquellos... Más porque no quieren encender a la gente ahorita y no se va a armar un lío ¿Dónde está el gobernador? ¿No somos racistas? Simplemente que no se va a armar un lío Si no hacen nada ahora Va a ser de las manos Lo van a ver Tienen más 20 mil personas Aquí en la persona La prensa no está cubriendo lo que es. Vienen en camino a otra caravana a todos los países. Van a sacar a nosotros los chihuahuenses. ¿A dónde los van a mandar? La prensa busca la manera de justificarlo. Si les va a salir de las manos, van a ver. Si no paramos. Ya nos están amenazando de que nos van a acribillar. ¡Vamos a mapear las tiendas! ¿Dónde está el señor Bolivia? Tuvo tres meses para ir a México a comer. ¿Dónde está el gobernador más bien? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el presidente municipal? ¿Dónde está? Las 30 casas que se quemaron. A ver, ¿a dónde la pongo para ellos? ¡No hay! ¡No hay! ¿Dónde están esos políticos que lo están defendiendo? ¿Dónde están? ¡No se han vendido! ¿Las casas que se quemaron? ¿Dónde la pongo para ellos? Sí, ¿por qué no ayudan ahí? Candil, oscuridad. Gracias. Así es. Como dicen la... Ahí están los cielos en el dios. ¡Bravo! ¡Bien, Tijuana! ¡Bravo! Ellos tienen que tener reglas. Ellos tienen que tener reglas. ¡Bien, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! Estamos a favor de la migración, sí. Pero queremos que lo regularicen y que lo revisen. ¡Que lo registren! ¡Bien, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! ¡No salen! ¡No salen, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! ¡No salen, Tijuana! ¡Bien, Tijuana! ¿Por qué no ayudan a Nayarit? ¿Por qué? ¡Queremos prontura segura! ¡Primero Tijuana! ¡Primero los mexicanos! ¡No sueles Tijuana, no sueles! ¡México para los mexicanos! ¡Prontura segura, señores! ¡A ellos son los que tienen que ayudar! ¡A todos los mexicanos! ¡A todos los mexicanos! ¡Tenemos que ayudar a los mexicanos! Yo siquiera he entrado a tu país, no sé de qué país es, pero ocupa una documentación. Hay leyes. Entonces, no hay que violentar el derecho de otro país. De perspectiva del derecho, hay que respetar el derecho de todos los países. No somos racistas. Simplemente pedimos que la gente... No es racismo, es nacionalismo. Es respeto a nuestro país. Es seguridad. Nosotros lo haríamos. ¿Verdad? Entonces, lo único que pedimos... ...es que les tomen el tiempo... ...para que se les reviste... ¡Que se revisten! ¡Perdón! ¡En drogas o traen armas! ¡Tiene gente secuestrada! ¡Tiene gente secuestrada! ¡Tiene gente secuestrada! ¡Perdón! ¡Porque nos tienen presidenciales! ¡Nuestro presidente no hablado! ¡Mira! ¡Nos haido la oficina! ¡Mira! ¡Queremos una migración controlada! ¡Queremos una migración controlada! ¡Para que nos hagan respeto de la gente! ¡Mira! ¡Estamos hechos de migrantes nosotros! ¡Mira! y ahora tiene gente basura a faltarnos del respeto en nuestra constitución en nuestras leyes y en nuestro país y a nuestra bandera y a nuestros lábaros patrio o sea yo como exmilitar de la secretaría de marina armada de méxico yo sí me doy cuenta de la problemática política que hay y para mí esto es una invasión lo que están haciendo apoyado de los derechos humanos qué van a hacer con tanto joven que traen tiene mucho joven menor de edad esos menores de edad quién va a responder por ellos cuando hagan de nacimiento haciendo alguna cosa quién va a responder por esos jóvenes tiene mucho joven cómo es posible que tanto joven nadie va a responder por ellos cuál es el miedo que ellos se queden aquí más tiempo del herido que no les den el asilo en eeuu qué representa para ustedes cuál es el riesgo que representa pues la verdad yo siento que son muy respetuosos no son humildes no son agradecidos es lo que he mirado y lo que conozco por personas que conozco ya cercanas entonces pues siento que van a dañar y lo que a mí me preocupa todos los jóvenes que vienen si no podemos con la educación de aquí de nuestra ciudad hay muchos jóvenes que van a la escuela que no hay escuelas mi hija cuando entró a la prepa no ocupó no alcanzó lugar la tuve que meter a una de paga pues cuando uno no le alcanza para estar pagando a una escuela particular y lo tuve que hacer quién va a responder lo que yo no es en contra de los migrantes o si es en contra de los migrantes pues si estoy en contra de que están viniendo tanto para acá o sea por qué no más vienen aquí a Tijuana y luego aparte su actitud molesta mucho su actitud están ofendiendo tirando muchas amenazas no les gusta la comida o sea no vinieron de vacaciones ellos sabían que se iban a arriesgar a esto ellos sabían muchas gracias 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 gracias